¡Suscríbete al canal! Alemania, que ha ganado las confederaciones y la semana pasada ha ganado el Europeo Sub-21 y fueron campeones del mundo, los últimos campeones del mundo ante Argentina. No está mal. Estábamos haciendo repaso de ganadores históricos de la Eurocopa. Me preguntaba si había ganado alguna Eurocopa Alemania. ¿No estaban quién? Que no estaba mal, que no estaba mal. Ah, te entiendo, no estaban. No, pero como decías tú… 2004 ganó Grecia, 2008 ganó España, también lo hizo en 2012 y en 2016 fue Portugal. Los tres países quizá más pobres de Europa, campeones de la Eurocopa, dándoles el fútbol, una alegría, ¿no? Efectivamente. España ganó dos veces la Eurocopa, bueno, fue el gran momento. Dos Eurocopas, un mundial. Algo que no se había hecho… Y perdimos la confederación. Yo no me acuerdo. En contra Italia, ¿no? En penaltis. No, contra Brasil. Contra Brasil, es verdad. Neymar haciendo en un roto albero. Es verdad, es verdad. No, lo que estoy hablando yo no tiene absolutamente nada que ver lo de Italia, nada, da igual, olvídalo. Sí. Y en anterior confederaciones, la que jugamos por ganar la Eurocopa, perdimos contra Estados Unidos. Sí, fue una choca de verdad brutal. Y este no ha ganado nada, pero lo ha hecho muy bien con Jin. De hecho, quizás de las partidas más bestias de todo el split como una de Carrey, 13-2-8, 67.000 de daño. Los… ¿Cuál? Y derrota, vamos. Y derrota, los… Riazo y para Twitter. Por un momento que no estás hablando de la serie, estaba flipando. Estaría bien una serie con protagonistas de la LC. Sí. En plan Breaking Bad, pero con Will Tartle y Acadian. No te sorprende a veces la memoria histórica que tienes para cosas deportivas y esports y luego decías, pero si era un cazurro en el colegio. Bueno, yo memoria siempre tenía muy buena. Es de lo poco bueno que tengo en la vida. En plan memoria, de chorradas, en plan… No sé, si me dices tu cumpleaños, me acuerdo. A lo mejor me acuerdo, yo qué sé, qué hicimos en la Gamerry 2015, tal. No sé, de esas cosas como que me acuerdo. Pero sí, es cierto. Claro, te acuerdas de lo que te interesa. Sí. Eso es así. Es la mente humana. De los temas de historia, pues ya tal. O de filosofía, vamos con esta segunda fase. De Pixivans, Ecofox, esta vez en el lado azul. Bande, Kasadin, Bande, Liss. De momento se está quedando Zac abierto. Bande, LeBlanc, baneó también Lucian. Fly Quest en la primera partida. Tienen que banear Zac, esta vez está en el lado rojo. Vamos a ver si se queda Lucian abierto, porque lo juega High y también lo juega Frog. Sí, nos van a poner aquí también el aire. Muchas gracias, Alex. Se hacía bastante calor. Parece que no, pero se nota el aire, ¿eh? Sí. Estamos en el búnker de la LVP Futuro. De hecho… Mira, mira. Mira las notitas de Lemonation. Sacar el guiazo. Ahí está el draft. Está como muy pequeño, ¿eh? Me sorprendería muchísimo que Lemonation siguiese jugando cuando acabe el split. A mí también. Es más, no sé si lo va a hacer. Hombre, sí, sí, sí. Ya, igual no lo acaba. Sí, sí, sí. Pues se queda Lucian abierto, también Kennen… Tiene que piquear Corki y Fly Quest. Corki. Y si piquea Corki, va a jugar Lucian Froggen. Sí. Pinta muy bien el draft para Ecofox. Sí, sí. Eh, first pick… O sea, primera rotación Corki y Lucian y mandas a Lucian a la botlane. Gragas Corki. Yo creo que va a ser Gragas Corki, no sé por qué. Ahora no tendrán nada que ver, es en Norteamérica… Yo creo que va a ser… Sí, vale. Think card. La carta de pensar. A ver, puede ser una genialidad picar Lucian ahora, ¿eh? Ya. Lo mandas a bot. Y Froggen juega también al Malthar. Buah, entonces casi que no, que no lo piquen. Va a ser quizá… Bueno, a ver, está escribiendo Aramun. Parece que lo tiene ya decidido con… Think card. Ah, Tamquets, es verdad. Tamquets también ha abierto. Tamquets también ha abierto. Por si quieres jugar Jim. Es una combinación muy buena que vemos mucho de Jim Tamquets. También con cualquier tipo de AD carry. ¿Qué pasa? Quería que ha olido un poquito a quemado, pero no, no. Está bien. Cuando hueles… Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa? Dicen que cuando hueles ha quemado es que vas a tener un infarto. Rek'Sai y Jhin para Echo Fox. Se asegura el jungla también en AD carry. Se lo quita el equipo de FlyQuest. Lo puede combinar con Ash. Lo puede combinar con mil cosas más. No debería ser problema para ellos. Vamos a ver. ¿Cuál es el último pick? Tristana. Para Will Tartel. Bueno, está bien el draft. ¿Igual es algo raro? ¿Eh? ¿Te ha dado otro infarto? No sé, igual ya estoy rayado. ¿Te ha dado otro infarto? Sí. Bueno, basta ya con incendios y con cosas, ¿eh? De verdad. Desde que hemos venido a este plató solo pasantes. Gracias, ¿eh? Sí, sí. Segunda fase de Banks. Cuatro segundos. Vamos a ver qué es lo que quita FlyQuest. Pues Bardo. No es un ban muy convencional, pero es cierto que Bardo se ha estado jugando últimamente. La combinación con Jhin me mola. O sea que, bueno. Sí. No está mal. Te aseguras, ¿no? Prácticamente. Iniciar siempre. Las kills en el nivel 6 es muy potente la botlane. Turno del ban de EcoFox. Va a ser Kragas. Vamos a ver lo que quita ahora FlyQuest. No sé yo si va a poder volver a tocar Froggen a Corki, ¿eh? Ya. Se lo están denegando. El equipo de FlyQuest, al menos en estas dos partidas, me imagino que habrá algún ban a la Champion Pool de Froggen. Porque si no, se le va a quedar absolutamente todo abierto en la calle central. A ver qué opta por banear el equipo de FlyQuest. Cinco segundos. Tres. Va a ser Syndra. Pues no la va a jugar Froggen. Tampoco es que la haya jugado mucho. Históricamente. Y sobre todo en estos últimos parches cuando ha estado fuerte. Tampoco era uno de los picks de los que más abusaba. El midlaner de EcoFox. Turno para ellos. Tienen que piquear. Sus dos últimos campeones de la set-up van a banear Kha'Zix primero. Y ojo. Señando Rengar FlyQuest. Ah, bueno. Ha sido Panteon por lo de Lu, pero no sé. No entiendo. Ya. No, no creo. Es que esto... Eh. Ojo. Lo jugó él también contra... Lo jugó él también contra Kennen. A Panteon, ¿eh? Sí. ¿Lo jugará Bolls? Sí, vamos a ver. De momento va a ser Rengar. Para la jungla lo va a llevar Moon. Bueno, también podría ser top para Bolls, pero es más raro. O sea, brutal ver a Bolls con Rengar trolear en todo ahí. Bolls con las cuatro teclas de Rumble ya va justo. No, no, no. Déjate de... Experimentos. Déjate de Rengar. ¡Talilla! Sí. Va a ser Talilla para Froggen. Para seguir las super Valkirias de Corki, ¿no? Claro, es que con Lucia se les queda set up full AD. No tendría mucho sentido y falta el pick del support para Gate. Pero igual está Lilla support. Ah, vale, está trolleando. Ha escrito GateRap. Vale. Por fin. Ha aparecido. De verdad, eso de trollear con el pick cuando queda en tres segundos, no sé. Luego en Superliga, árbitro tal. Mira, no. Me vas a jugar G-medio, la verdad. Me vas a jugar Kogmao. No, es Rumble. No era Pantheon. Pues no se va a complicar la vida el equipo de FlyQuest. Set up muy común en Norteamérica para ellos. Y EcoFox, pues bueno. Han sacado a Karma. Allí vamos pidiendo unos cuantos días. Sí. Por fin ha aparecido. Karma para Gate. Rumble para Balls. También. O sea, cuando se juega mucho Karma decimos que no la piquean y cuando no se juega decimos que por qué no la piquean. Sí, bueno, la cuestión es llorar. No, porque es que es un buen pick, ¿sabes? Entonces, tampoco nos gusta que se spameta las partidas, pero no entendemos porque ahora todo el mundo juega a Threshi. En plan, wow, soy playmaker. Ya, cuando un campeón sale del meta por nerf, pues lo puedes entender, pero cuando sale simplemente porque no le tocan nada, pero otros salen para arriba. Un poco raro, ¿no? Además, es que Karma tiene muy buenos matchups en este meta. En bot. Pues va a empezar ya la partida EcoFox contra FlyQuest. FlyQuest futuro significa... Misión, volar misión. La misión que vuela, ¿no? Sí. Una misión pendiente. La misión que vuela. Vamos a ir ya con el inicio de esta segunda partida EcoFox, que es el zorro. Del Eco, ¿no? Sí. EcoFox. O sea, Eco lo usa en plan militar. Como EcoAlpha... El típico de Alpha, Bravo, Charlie, pues la es Eco. Alpha, Bravo, Charlie, Eco. No sé si lo has sacado de útil, pues te suena. De hecho, por eso el equipo B es Delta. Exacto. Vamos a ver también si podemos lo que está pasando en el Immortals Fenix One. ¿Por qué futuros allí estarán por el minuto 8, más o menos? 6, 8, 1, en el 3. Y ojo con Fenix One, ganando. Nidalee Jung, la área y medio. Kalista 3 en botlane. Y ahí gankeo abajo. Nidalee va 4-0. Bueno, pues Mike Young, el base de los Detroit Pistons, ahora jugador de Fenix One. Muy, muy bien, ¿eh? Sí. Número 0, cinta en la cabeza. De unos gestitos cuando mete canasta. De Baltimore, unos 77, chupón. Y problemático. Vamos a ver un poquito este partido antes de ir con el otro. Básicamente porque no creo que pase nada. Lanzando gestos al aire, como de Mark DeRozan. Cada vez que hace una buena jugada. Está el mercado de fichajes caliente en todos los deportes ahora mismo, ¿eh? Paul George, a Oklahoma City Thunder, me parece espectacular, ¿eh? Ha venido un compañero para salvar a Russell Westbrook. O para salvar a él, no al equipo, ¿no? Mejor dicho. Decían en ESPN First Take, que eso lo ha sido el programa de salseo de deportes, lo que vendría a ser el chiringuito, pero con muchos millones de euros. ¿Sí? De dólares, que LeBrona San Antonio, una opción que se está gestando, ¿eh? Oh, si se queda Pau por mí, bien. Azul, que se queda Pauelter. El chiringuito de Norteamérica. Sí, curioso, lo del chiringuito. Sí, son como muy polémicos. Y hablan de absolutamente todo allí, pero eso. Bueno, el programa está montado, bueno, a los norteamericanos. Espectacular, hay mucha pasta ahí. Bueno, a los norteamericanos les encanta el show. La verdad que viven por y para ello, ¿eh? Hay otro esport muy popular que no es el League of Legends. No sé si lo sabéis, pero hay una liga en Norteamérica que está montada. La Elick. Sí. La productora Turner. ¿Lo ve gente eso? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho sale en la tele también. Y ahí está Zorin cobrando más de 10.000 euros al mes. Bueno, la publicidad salía en la NBA. Lo de la Elick. Sí. Bueno, de hecho, Zorin tuvo en plan como un debate con Shaquille O'Neal. Zorin, la verdad, que como que ha conseguido muchas cosas en la vida. Es brutal. O sea, le metió bastante flama. Zorin a Shaquille O'Neal. Oh, ¿tú quién eres, chaval? Akkadian en el uno contra uno. Moon va a tener que flashear. Escapa por poco. Le metía caña por lo que ha hecho los eSports o qué. No, empezaron hablando. O sea, si Akkadian dijo en broma como que no era deporte, ¿no? Lo de los eSports, a pesar de haber invertido y demás. O sea, estaba preparado. Era un paso que daban los de la NBA. ¡Ay, ay, 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 ay! Y encima se lo iba. ¡Ay! 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 Bienvenido a Norteamérica, muchacho. Siéntese aquí y disfrute del show. En Norteamérica pega más. Los picuchillos. Ya ha llegado el circo. Leones, elefantes, tigres que hablan y rengars que mueren ante los picuchillos. Pasen y vean, pasen y vean. Dos creeps, nivel 2, perdiendo los buffos y le da la first blood a Akkadian. Creo que es la peor muerte posible. La desgación es que te maten los picuchillos. Es que le has dado la primera sangre. Que te maten los picuchillos, bueno. Vamos a ver aquí la replay. El flash de Moon, que era bueno, atravesaba el muro. Se quedaba tocadísimo y me ha dicho, ¿qué campamento me hago? El que más vida quita. ¿Qué haces con rengars desgraciado haciéndote esto sin smite? Bueno, es que no ha estado ni remotamente cerca, además. O sea, no se ha hecho ni uno. Tres minions, sin flash. Bueno, a Akkadian han pegado el combo hasta hoy. Lo pillo uno contra uno y le parte la cabeza. Sí, y Moon no se podría escapar. Pues con la tontería, es un paso importante para Echo Fox hacia la victoria, esto que acaba de pasar. O sea, van a tener un rengar muy por detrás que no sé a quién y cuándo va a gankear. O sea, no tengo ni idea. Y looper arriba solo, en plan, vale, gracias. Vuelve al sitio del crimen. Oye, pues han pas… No, es que no había pasado mucho tiempo desde que la pegó a Akkadian. Habían pasado 5 o 6 segundos. No, no ha pasado mucho tiempo. Tampoco creo que le quedase mucho para que hubiera sido ejecución. Uf, otros 5 o 6, eh. Mira, mira, mira lo que te están haciendo. Mira lo que te están haciendo, flash de Akkadian. Akkadian, por morirte en los picuchillos, quizá pierdas la serie, compañero. Te roba los golems, te mata otra vez, te saca 20 minions, un nivel, dos kills y encima tiene más pelo y más guapa que tú. O sea, estás a lo mismo hundido de la miseria. Y un Mustang. Y esto al que mejor le viene de todos, más que Akkadian, es a looper que está pues freestyle arriba. Sabe que no le va a venir. Lo peor que te puede pasar jugando contra un Kennen, que tu jungla no te pueda ayudar. No es que no te pueda ayudar, es que está peleando por sobrevivir. Y ojito en el ganqueo de Akkadian. Cuidado con Akkadian, que se está rushando la partida. Van a ir a Porja y le van a sacar el destello. O no porque lo mata. O no porque lo mata. El MVP para mí de esta serie. Akkadian, es cierto, que ha empezado con la ventaja de la primera sangre, que ahí tiene problemas, tiene el destello, tiene el curar también. No va a flasear, no hace falta. Es cierto, Futura, que ha empezado con esa ventaja de la primera sangre, casi una desgracia, pero está jugando a muy buen nivel. Bueno, y Akkadian abajo. No creo que pueda hacer nada. Ante Lemonation le va a sacar el flash. Le va a sacar el flash. Le va a sacar el flash. Eh, eh, está hiperactivo. O sea, está hiperactivo. Ha ganado tres líneas. O sea, eh, ¿cómo está jugando Akkadian? Me recuerda en plan a Pepinero jugando a las seis de la mañana con Yasuo, la verdad. O sea, está completamente loco. 3-0 para él. De hecho, tiene mucho oro acumulado y Mo aquí esperando. Ha ganado Futura y todas las líneas. Sí, top, porque ha quitado la presión. Jungla, porque bueno, ha matado a Mo. Dos veces. Medio, porque la han matado. Abajo, encima gastan el destello. O sea, Klinic absoluto. Aplaudamos la partida de Akkadian. Y aquí High, por no flashear, te mueres, tío. Por no flashear ahí. Arriba y acción. Cuidado que tempestad por parte de Keren. Estoy escuchando. Sé que está pasando algo. A ver si le enfocan. ¿Le puede matar uno contra uno? No, simplemente lo ha utilizado para defenderse del teleport que llegaba por parte de Bols. Estaba escuchando algo y sabía que había acción. Bueno, pues por no flashear, High te has vuelto, compañero. Sí, y los problemas para Bols, porque ha intentado Loli justo antes de que se va a Kekenen. Tiene 56 súbitos aún. No se ha comprado nada. La parte mala de la línea va a empezar ahora para Bols, que encima se ha comprado AP. No se ha hecho la Stubby con Rumble. No se ha hecho nada. Va a sufrir muchísimo en este uno contra uno. Y Akkadian, bueno, pues tiene dos junglas que hacerse porque las dos son suyas ahora mismo. Y él va a ir a por el final del ingenio, directamente. No va a dudar. Doble daga, capa de Negatron. Como tú dices, Akkadian tiene dos junglas. Y Akkadian, o sea, tal como le va a partir ahora, debería ir a por Filo. O algo así. No, pero... El ingenio de los guerreros y Cuchilla Negra mínimo, ¿no? Un Filo de Drácter. El tía mando, creo, porque si... Bueno, lo puede rushear. Tiene oro suficiente para rushearlo, ¿eh? O sea, la verdad que se va a hacer lo que quiera. Yo me haría Drácter. Pero bueno. Sí, puñal de Static, ¿no? Como Control-Esh. Tenéis antes de que le bajasen el rango de Drácter una auténtica locura. Salió el support mejor que los AD Carries que estaba en ese meta. Sí, 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 sí. Bueno, hay muchos supports en solo Q que matan y hacen más daño que su AD Carry, ¿no? Es a veces hasta habitual ver eso. Pero bueno, ya hemos visto el espectáculo de Ecofox. A ver qué está haciendo Immortals porque estaba cayendo ante el colista. Bueno, el colista. El colista junto a FlyQuest. Futuros están empatados. Sí. Ahí lo tenemos. Lari de Riu. Característica que va 1-0-1. Bastante bien en la partida. 4 kills que tenía Mike Young. Ahora tiene 2 asistencias. Y Phoenix va un poquito a poco asegurando esa ventaja. Son 4.000 de oro. Otra vez, ahora voy por detrás en línea, ¿eh? Ya. Está bien el MVP. Claro, tu soporte es especial, ¿eh? Ya es. Hay que entenderlo. Hay un hándicap ahí. Vamos a ver el otro partido. Aquí viene nuestro compañero Neil ya preparado. ¿Qué tal, Neil? ¿Cómo estás? No te esperábamos por aquí. Siempre es un placer verte. Vamos a ver el otro partido a future donde… Buenas tapas, Neil. Son nuevas. Bueno, este no es Seco Fox FlyQuest. Es una solo Q de Akkadian. Sí. Es un gameplay. Desfrutad del gameplay. Dejad un like, gente. Escoldo de Bami se ha hecho, ¿eh? Claro, tienes a Kennen arriba también. A mí siempre me sorprende, macho. Los gameplays de Ganecro no perdías ni una línea, ¿eh? Hay que ir descubriendo un poquito la magia. Es como los youtubers. Bueno, voy a hacer un live commentary. Uy, me he hecho un 81. Digo de KOT, no del LOL. En el LOL te haces un 81. ¿Cuál es una partida en toda tu vida del LOL que más has matado? ¿Qué más has matado, future? Yo creo que en alguna normal, de estas de super low, lo normal, he llegado a matar a 40. Sí, yo en plan así. Sé la que más he matado. En plan a 45 o así. Sé cuál ha sido mi mejor score perdiendo. 16-0 con Lucie y perder. ¿Sí? Y en la LCS, ¿cuál es el jugador que más ha matado una partida? Porque yo creo que tiene que andar cerca de 30, ¿eh? Ha habido auténticas salvajadas en partidas largas con gente que ha matado mucho. Yo creo que cerca de 30 tiene que estar, ¿eh? Ya en la LCS ver a alguien con 20 kills es muy, muy, muy raro, ¿eh? Bueno, pero igual pasa una vez cada dos splits. Sí, sí, sí. Con 20 kills. Hombre, 13, 14, 15, 10, 16. Bueno, se puede ver, pero en 20, no sé. Complicado. Estaba haciendo memoria, pero no sabría decir cuál fue el jugador con más kills en una partida. Y aquí, cuidado con Keith. Keith se va a morir posiblemente o no, porque tiene el destello. Cuidado con Moon. Salta con todo, pero está su peor pesadilla. Está Akkadian por la zona. Keith muy tocado. Keith se va a morir. Kill para High. Está por la zona. Froggen hace muchísimo daño. Talilla y Akkadian es una bestia. Se van a dar incluso la vuelta en el 4 contra 3. High que sobrevive. No tiene Saboners. Cuidado que no tiene Saboners. Lemonation está tanqueando muchísimo daño. Froggen que siga haciendo DPS. Ojo, Froggen, ¿eh? Ojo, Froggen, que los mata a todos. Los está matando a todos. Aparece Akkadian. Manina por Lemonation. Tiene el destello. Le pone la bombita. No, no tiene destello. Le quedaban muy poquitos segundos. No lo tenía el super de FlyQuest. Qué desgracia, macho. Futures. Creía que lo tenía porque le deben quedar como cinco segundos. Sí, sí, sí. Pues nada. Froggen ha hecho 4k de daño en el minuto 10. Y el que se lo está pasando pipa es Looper. O sea, nadie viene a la Copling. Ojo, que le puede matar en el uno contra uno. Activa la Tempestad. Tiene el equilibrador Vols, pero ahora no lo puede tirar. Looper le saca más de 15 minions ahora mismo. Sí, de hecho, el equilibrador de Vols que va totalmente enfocado a farmear la oleada, a perder lo más mínimo posible. Tiene el teleport disponible. Looper, que no lo tiene, también se va a vaquear a comprar. Dragón de Viento que se lo va a llevar el equipo de Ecofox. 3.000 de oro. De ventaja, minuto 11. Estaba pensando en las kills futuras. Es cierto que tanto en Norteamérica como también, oye, en China y en alguna región que hay bastantes confiestas también. Sí que es cierto que en partidas de 60 a 65 minutos quizá es hasta medio normal ver a alguien con 20 kills. En plan tip campaign 28, ¿no? Pero bueno, vamos a la repetición futura. Keith flasheaba y aquí llegaba Kadean. Le daba la vuelta a esto Ecofox. Sí, el exhaust que primero caía sobre a Kadean. Keith que estaba muy, muy tocado. Se iba a llevar su vida high. Aquí Froggen hacía una barbaridad de daño. Segundo exhaust desde el equipo de FlyQuest. Este sobre Froggen no llegaba con esta Q de tarilla pero sí que va a seguir chase dando sin problemas el mid-linear del equipo de Ecofox. Aquí haciendo una auténtica barbaridad de DPS dejando a todos muy tocados. Se cubría ahí muy bien con las piedras. Muy bien Gate. El flash slow de Gate. Elimination por el path que había escogido pues se quedaba totalmente vendido y esto iba a ser kill para Kadean que va 4-0-1 en esta partida. Sí, se ha hecho la mole de ceniza, ¿eh? No ha querido complicarse la vida. Una auténtica bestia Kadean dice, mira, ya tengo a Froggen, tengo a Keith, tengo también a Looper. ¿Para qué quiero más daño? Van a llevarse la primera torreta del top y de hecho van a buscar acción sobre Vols. Va a estar en problemas. Quizá tiene que flashear. Sí, va a tener que flashear. Destello por Destello. 5-1 el marcador. Froggen se ha escondido. ¡Sorpresa, compañero! Will Tarter finalmente sobrevive. Se lo ha tragado Lemonation. Muy inteligente el Froggen en la jugada. Moon, claro, está escondido pero es que va... Va a 0-4. O sea, va a 0-3. A ver si con Hyde pueden hacer algo más. Cuidado, Moon, compañero. Cuidado, Moon, que te mueres. Cuidado, Moon, que te mueres. Primera torreta para Echo Fox. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Fleckwester en esta jugada? Futures. A ver si se lleva la kill Hyde. Tampoco. Se van a llevar dos arriba, eh. Sí. Se van a llevar dos arriba. Oye, me ha sorprendido la febrada de Froggen que estaba entre cuatro personas y tenía muy claro que no le mataban. ¿Pero qué ha hecho Fleckwester? El gol es buenísimo porque esta torreta no la van a perder pero no van a perder la de medio. Bueno, llega Corky. A ver. Va a llegar Corky, creo. Solo hay un minion más. Sí. Sí. Pero vamos, que te sale mala rotación. O sea, ha perdido un montón de vida. Y Rumble se queda ultra por detrás. Hay que... defiende. No tiene vida para hacer fruturas tampoco. No tiene Summers. La verdad que Jhin tirando torretas es de los peores ADK que puedes tener en el juego, eh. ¿Y qué dice de los peores ADK que puedes tener en la LCS en el juego? La verdad es que la primera la ha jugado muy bien. El MVP de la serie para mí, hasta el momento, Akkadian, claramente. Un problema. Y Heraldo, para ellos, Looper, pues no, no se lo van a hacer. Looper que vuelve a tener mucha ventaja en top como la partida de ayer con Kennen. Y la torreta de medio que está a punto de caer la de top que sí ha caído. Se ha llevado ya la extra de oro, ECOFOX. Decimos que Kennen contra Meles va ultra bien, pero es que Kennen contra Rumble en concreto también va ultra bien porque es que el final del ingenio te da las dos cosas que necesitas, velocidad, ataque y resistencia mágica. Sí, uno contra uno te gana, te gana Kennen fácil. De hecho, va a ir a más el uno contra uno de Kennen contra Rumble. Vamos a ver qué busca de segundo ítem porque si es la jugada el rearruinado sí que va a tener un uno contra uno prácticamente imparable para Vols. Y claro, al final futuro hay mucha presión en las tres líneas a favor de ECOFOX. O sea, vuelve a estar FlyQuest muy por detrás y vuelven a tener que ir a Remolk en la segunda partida. Ya son prácticamente 4.000 de oro de ventaja los que tiene equipo de ECOFOX que además en midgame tiene una barbaridad de daño. Es Talilla, es Jhin y además es un Kennen que va a estar todo el rato haciendo un problema al split push incluso a Kavian por mucho que vaya con la mole solo con la ventaja de experiencia que tiene. Es un monstruo. Claro, ahora mismo no hay quien lo baje. Ha optado por lo más correcto por así decirlo por lo más usual. Full tanque y ahora mismo es un gran problema para FlyQuest porque no hay nadie que pueda acabar con Akkadian ni mucho menos. Sin invertir 24 segundos. Claro. Vemos como las botlines están yendo a la línea central a la más segura a protegerse los midlaners que han bajado y los toplaners pues que sigan arriba con su baile particular. 24 o 25 minutos de ventaja que tiene el looper sobre Vols. Me dejó ayer future anonadado petrificado estupefacto. La victoria de FlyQuest sobre Dignitas. La verdad que no entiendo qué ha pasado. Ojo. Llega Tamkench. Llega solo. Lenguetazo bueno. Hay equilibrador. Lo coloca mal. Looper que se intenta defender pero se lo ha tragado Tamkench. Cuidado que están llegando los compañeros de Kofox pero no va a dar tiempo. Kill para Vols que ha tenido un equilibrador horrible. Aún así bueno le sale bien. Al equipo de FlyQuest consiguen la kill. No rota a tiempo el equipo de Kofox y bueno pues la ayuda bastante en este uno contra uno la kill, la Vols. Oye a todos los que jueguen rumble asiduamente si Vols falla equilibradores a vosotros no os pueden decir nada. Ahí está. Ojo. Y ojo con el muro de Frog también para pico fervor para Wild Carter es una combinación que cuando te ocupo aprendiendo por mucho no me gusta nada. Ya. Ojo con Akkadian se flashea. Qué bonito lo que acaba de hacer Akkadian flash de Lemonation ultimate de Akkadian que se está paseando y encima va a buscar el rostro espiritual o sea no va a haber no va a haber nadie que pueda acabar con él. Ni Dios. No va a haber ni Dios. Va a tener que venir el equipo de Delta para apoyar al otro equipo a FlyQuest e intentar de esta manera acabar con Rek'Sai pero bueno no sé no sé cómo está jugando. 4.000 de oro de ventaja vamos a ver aquí la cazada sobre Lemonation bueno primero la travesía bisal acertaba muy bien en el lengüetazo sobre el looper el equilibrador muy malo por parte de Vols bueno le cortaban la huida vamos a decir y aquí bueno pues en intercambio de daño que era un 2 contra 1 salía ganando el equipo de FlyQuest acaban con la vida del top laner de Kofox que con este pingual va a ver a Will Tartel se va a ir para atrás sin problemas. A ver cuánto tardan en escalar Will Tartel y a ver qué hace en midgame porque ha buscado puñal de static de primer ítem para pushar e irse a una línea pero Akadian cada vez que inicia skill y pelea para Echo Fox cuidado eh bueno Akadian mole de ceniza tabi rostro espiritual eh ya va ready para ver mira las estadísticas de Akadian en esta partida el error de Mono en los picuchillos le ha regalado gran parte del encuentro luego él lo ha hecho muy bien la verdad es que después lo ha hecho espectacular pero no puede tener un jungla profesional ese error porque es que es lo que tú dices no es que ay el último auto attack del picuchillo no es que no has matado ni a un picuchillo ya ni a unos pequeñitos ni a unos pequeñitos esas cosas no pueden pasar vaya monstruo Akadian 93 de farmeo 5-0-1 el equipo de Echo Fox ahora bueno pues que la única torreta que le queda de ese anillo exterior es la inferior el próximo dragón ahí está se lo van a hacer es infernal pues va a ser el segundo de la partida para ellos y Froggen en problemas va 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 Froggen está haciendo un split hasta cuando juega mal con Malzar hace 75.000 le ha sacado el curar a Will Tartel en el 1 contra 3 esto bueno 1 contra 4 1 contra 4 1 contra 4 para Froggen quiere conseguir la kill no la consigue finalmente sí sí Dios es Jesucristo transformado en talilla Vols que tiene el destello y lógicamente se va a morir lo que está haciendo Froggen el tiempo que está ganando y va a ser victoria por cierto para Fenix One que devuelve la estompeada a Immortals ahora tercera pero a futuro como está jugando Froggen se está ganando solo la partida aguantando 1 contra 4 y bueno te llevas 1 por 1 pues eso hace que la rotación sea muy fácil y le mandas a todos a base rotaciones muy fáciles para el equipo de Eco Fox ojo va a haber un poquito más de acción con esa trámese a Visal por parte de Lemonation la Valkyria defensiva de High que está a punto de caer pero es que no hay manera de poder ganar a este equipo cuando Froggen está así ojito con Eco Fox que podría ser su segunda serie de manera consecutiva ganada ayer Dignitas pinchó y se van a colar en playoff Froggen con la ola de Surf con el muro de la tejedora que rebota la kill con la Q de Karma Froggen está jugando a un nivel muy alto con Talilla Futur uno de los bueno vamos a ver aquí la jugada Han muy tocado a Moon luego a Will Tartel le sacaba el curar tenía que venir hasta otro miembro del equipo de FlyQuest iba a ser High la Valkyria ofensiva primer cohetazo utilizaba también la E el exhaust Froggen que se flasheaba acababa con la vida de Moon acababa lógicamente también con Froggen la kill que se llamaba High y esto bueno pues eran dos torretas para el equipo de Fox por una más una kill que se llevaba el mid laner de Fox muy bien Gate muy bien Gate ahora rotando con Karma ha estado en 4-9 kills ojo al rey para Luper 1-0-3 ojo al rey para Luper más tanque y más vida para Akkadian chaleco de cadenas y piedra de Rubí cerca ya de Leandri Froggen Luper uno contra uno se come ahora mismo a Vols la partida otra vez pinta muy bien para Eco Fox sí la tiene totalmente en sus manos y uno de los problemas que veo en las fases de draft de los equipos que juegan contra Eco Fox es que por muchas cosas que le deniegas a Froggen le siguen quedando muchísimos picks contra todo sí has intentado por todos los medios posibles que lo juegue Kork que lo has conseguido la primera con Malzar la ha ido bien aunque quizás no ha sido una actuación muy espectacular a nivel de efectividad ha estado terrible Luper ahora por cierto se puede morir está escondiéndose en la hierba él se olía algo pero no lo ha visto venir llega la ultimate por parte de Ken en flashea el stun es bueno se va a dar la vuelta Rengar con esa moción por la cacería y se lleva la kill finalmente podría aprovechar para ir a por el Nashor pero es muy loco a este minuto de la partida y como tú decías Futuro es muy complicado jugar ante este hombre sí pensábamos que iba a jugar Lucian de hecho uy que bien pensábamos que iba a jugar Lucian de hecho pero no tenía el pick de Talia todavía reservado ha preferido sacar aquí a la tejedora si no se quedaban con un equipo bueno pues full AD y no lo está haciendo nada nada mal estaba hablando ahí de fondo de hecho era Kobe si no me equivoco el caster muy querido norteamericano que fue exjugador de Dignitas creo Kobe Kobe Frick Rivington compañía hay bastantes casters ahí en Norteamérica de hecho se unía hace unos meses Captain Flowers Captain Flowers 2 en Twitter y ahora en Europa se ha unido Medic Cast de hecho lo de Medic él lo utiliza en plan meme como que tiene una bata de médico en el header de Twitter y demás luego que no digan que somos raritos los casters de España imagínate un caster en España que se llamase Juan el médico o casteos de médico también tenemos nombres raros aquí en España bueno yo el mío no es raro es vasco de hecho Neuskadi es un hombre bastante habitual no muy muy habitual pero bueno no es súper extraño no lo que tú no lógicamente pues no tienes Nick ah de Nick sí futuro tampoco es un Nick súper normal es una palabra en inglés que encima es futuro no es historia pero bueno todo amarillo McCloud Cobos es su apellido sí Barbecue es su salsa preferida sí creo que es por eso siempre le he contado la historia que antes se llamaba Ness si no me equivoco pero luego que se llamaba Barbecue MG por 100 o algo así y se quedó con Barbecue ¿Puedo empezar a llamar Ernesto todos por favor? Ernesto Barbacoa la verdad es que es muy fácil y muy simple escribir el nombre de Barbecue cuando quieres hablar algo de los casters en plan BBQ ya está sí pues a mí BBQ o Barbecue es como muy fácil como para escribir ahora a Ernesto no nos hemos mal acostumbrado BBQ Uli Uli también es fácil Nashor para Echo Fox coloca un talismán el equipo de FlyQuest intentan defender este objetivo vamos a ver si lo consiguen está high por la zona con una bombita de fósforo 5000 de vida pero va a salir Akadean con todo llega la Valkyria también para defenderse en este caso Moon que salta van a buscar la acción sobre el jungla de FlyQuest tiene que flashear ahí teleport también de Vols que lo ha cancelado lo ha cancelado y Looper no lo ha gastado muchísima ventaja porque ahora Looper sabe que se puede quedar ahí hasta que a él le apetezca Looper juega muy bien con Kenen tiene que meter mucha presión ahora el equipo de GoFox de hecho es lo que están haciendo si aprovechan la ventaja de TP de esta jugada pueden sacar muchísima ventaja no puedes permitir estos errores contra Kenen es una barbaridad lo que pasa no puedes permitir estos errores contra Kenen porque gastar un mal teleport gastar un teleport cuando no te toca significa irte al pozo bueno de hecho dragón de viento que se va a solear aquí Kenen me imagino que el equipo de GoFox preparando el Nashor sabiendo que Vols no puede estar en la pelea si quiere ir tiene que ser andando dragón de nube que se va a terminar Looper nivel 14 para Kenen tiene también el rubí de vida y la daga no sé exactamente que va a buscar con esas dos combinaciones puño ah vale puño de Haurim se va a dejar simplemente la daga para el Huracán más adelante lo tenía ahí reservado así que mazo al lado Huracán y vuelve a línea Looper vuelve a su excursión particular equipo de FlyQuest aquí intentando asegurar un poquito la zona pero ese cangrejo de visión lógicamente les va a delatar a intentar limpiar el máximo número de wards posibles aún así ahora mismo toda la presión de mapa la tiene GoFox con esa ventaja de TP Hay que va a robar el azul bueno pequeña victoria para ellos no va a tener talía por cierto si el J Team Liquid es en el streaming 2 ¿no? es después de este sí vale porque digo si no o sea si aquí hay tercero ya no llegamos es un rip básicamente porque el otro tercero el otro tercero entre Immortals y Fenix One va bastante más adelantado que este sí, sí por eso en este streaming o sea que no pasa nada ¿por qué va más rápido el otro streaming que ha pasado? ¿ha habido un partido mucho más rápido? pero no ha habido tanta diferencia en el primero ¿no? sí se ha rotundes que este ah claro que ha sido porque Echo Fox se ha trogueado Echo Fox se ha trogueado que iban a acabar a la vez pero en vez de al 32 se han terminado al 48 es verdad he sido por eso y luego ya ahí se ha roto todo se han tomado 16 minutos de pausa nivel 16 que va a llegar el frog dentro de poco empieza el Nashor para un Nashor para un Nashor para Echo Fox vamos a ver que puede hacer FlyQuest pero lo tienen que pelear si no quieren perder la serie la primera que ya la han perdido mi mente ha querido olvidar la trogueada y las liadas que ha hecho Echo Fox en la primera vamos a ver si la segunda no lo repiten looper en el uno contra uno no puede se ha quedado muy tocado de hecho el propio Kennen a punto eso sí de morir también Boltz qué pena porque esta kill le hubiese dado a Echo Fox una ventaja brutal sí era la torre o el Nashor posteriormente ya va a recuperar casi el teleport Boltz así que bueno lo ha hecho bastante bien no va a conservar el destello eso sí y looper pues que se va a vaquear se ha convertido esa daga en un fervor vuelve para la línea se va a ir spruceando la calle inferior le ha quedado bueno nada que el flash de bolsa ha sido muy bueno porque la kill uno contra uno la tenía segura sí pero se ha flasheado bastante bien y no quería forzar más ante los arpones de rumble el slow que te pega es bastante fuerte sobre todo si tiene suficiente calentamiento suficiente gasolina sapo que se va a quedar frog en que ya está buscando el tercer item vamos a ver que busca el tercer item podría ser también el sombrero para darle ya un paso brutal en el uno contra uno looper que va con rojo abajo que te va a dominar lógicamente siempre en el 1v1 y está pingando mucho en la zona en la sol futurera flyquest el que imagino que quiere guardear o conseguir alguna cazada sí aquí high bueno pues que le va a mermar un poquito la vida a Cadian le da igual a Cadian va súper tanque en esta partida se va a hacer el cangrejo de visión controlando otra vez la zona ecofox como tú dices looper con ese rojo que va a hacerle sufrir mucho a Vols encima con el fervor pues bueno ya empiezas a meter algún crítico de vez en cuando ha sido un problema para flyquest que Moon no haya podido gankear en toda la partida porque simplemente lo ha jugado a no quedarse dos niveles por detrás él ha jugado a intentar jugar la partida hacer power farming entonces bueno no ha hecho power farming para recuperarse si tú no gankeas pero le sacas dos niveles al otro jungla perfecto ojo en el uno contra uno aquí se puede acabar aquí se puede acabar porque va a llegar Froggen aquí se puede acabar la línea para Vols pero va a llegar Tamquenz le va a salvar la vida y encima se lleva la vida de Froggen ojito porque va a ir a por looper finalmente Vols vuelve a sobrevivir a nada a nada se ha quedado Vols bueno pues no solo han impedido al aquí el uno contra uno sino que han reaccionado todos muy bien o el tartel se queda sin saboners si no va a tener flash tampoco curar pero bueno ha conseguido matar a Froggen sigue alargando la partida el equipo de FlyQuest y ya es lo que quería decir power farming normalmente es el término que le das cuando intentan superar el nivel desde la jungla a las solo líneas en este caso no es power farming pero bueno que se ha quedado el FK jungla ¿ya están recuperados aquí en el uno contra uno abajo? si ¿cómo ha llegado tan rápido? sí pero se va a morir Vols ¿cómo ha llegado tan rápido Vols se va a morir? ¡ahora sí! ahora sí dice Looper por fin por fin puedo ojo el tartel si llegas a saltar yo creo que la liabas oye ¿cómo ha llegado tan rápido a pegarse otra vez? no lo sé ¿estoy soñando? ¿qué ha pasado? no, no se han baqueado no se han baqueado ninguno de los dos hombre, Vols sí o sea, Vols sí pero Looper no Looper le está esperando Looper se ha recuperado toda la vida y Vols se ha baqueado y es que Looper Vols estaba a 10 de vida sí, sí, sí bueno, pues Futures por fin le mata uno contra uno Looper y se va a llevar la torreta también el problema es que esto solo va más claro entonces la torre va a caer para el equipo de Eco Fox tiene el teleport disponible ambos top laners había flipado muchísimo con lo que está en full vida pero claro como Vols está tan pushado llega muy rápido yo no tengo que ir a jugar ahora entiendo todo está yendo high a defender bueno, va a aguantar una aleada más un par de ellas al menos esa torre está llamando como mucho la atención Keren pero tampoco lo está aprovechando Eco Fox o sea, han rotado antes Tam Kenchi y en este caso Tristana ahora también llegaba a Wild Tartel demasiado tarde ahora viene Korki a limpiar le mata ahí con el rojo pero no lo está aprovechando Eco Fox no, la verdad es que el Nashor deberían de haberlo tomado como acción ya hace bastante de todas formas bueno, como que cae bastante lento no tiene ningún dragón de montaña uno de los dos AD carries es Jhin es Nashor entre 4 al fin y al cabo Rexite tampoco aporta mucho daño porque va full tanque entonces creo que se lo están tomando con calma va a dejar que Luper se haga un boquete en la calle superior porque bueno Rumble no va a haber momento en el que llega a pararlo claro, solo va más ¿Con qué future con qué gusto juega estas partidas Eco Fox con el Kennen dominando y haciendo split push ¿eh? ¿Cuántas veces habremos visto esta imagen en Eco Fox y cómo les gusta y cómo le gusta Luper ojito al 2 contra 1 Luper que se va a llevar la torreta se va a dar la vuelta pero no va a poder con Rumble porque está una vez más Tahm Kench ayudándole Eco Fox empieza el Nashor future sí, empieza el Nashor Vols que se vaquea está rotando también Lemon Nation ya poco a poco uy, esto es clave esto es clave Will Tartel su ultimate muy tocado y Vols tiene teleport pero no hay equilibrador aparece también la redención por parte de Karma cura a sus compañeros Akkadian Fulvida el Nashor la 4700 Moon que lo puede robar pero está un nivel por detrás Froggen haciendo bastante daño a Lemon Nation aparece Vols que como decíamos no tiene el equilibrador parece que lo va a parar FlyQuest y de hecho lo inician ellos no, está limpiando el Wands pues bueno ha conseguido lo que quería el equipo de Eco Fox que era baitear a toda esa zona ojo ahora porque la acaba de liar Froggen se ha muerto kill para Moon está Lemon Nation por la zona no sé qué ha hecho Froggen pero le ha liado una auténtica barbaridad está Vols también aquí con los orpones de Rumble salta con todo Wirtante le pone la bombita en la cabeza no va a caer Akkadian no eso parece sobrevive finalmente abajo el telón también por parte de Keith se pone por delante Lemon Nation pero cuidado porque la cuarta le ha dado a Vols sobrevive lo ha hecho muy bien pero no va a ser suficiente para hacerse el Nashor Akkadian que ya está saliendo de base Looper que ya está con vida y el equipo de FlyQuest que lo único que está consiguiendo es hacer tiempo le han cazado a Froggen en esa jugada no tenía destello no sabemos tampoco qué ha pasado creo que la cámara lo ha enfocado un poquito tarde pero le han cazado a Froggen no es nada habitual de hecho a ver vamos a ver ah super bueno Valkyria Flash Exhaust sí Valkyria Flash Exhaust no se ha podido mover no tenía manera de librarse el middainer de EcoFox aquí la pelea que parece que hubiera más pero bueno Akkadian se salvaba sin ningún tipo de problema luego iba a llegar posteriormente el abajo del telón por parte de Keith la última bala que impactaba sobre Vols dejaba al top laner de FlyQuest muy muy tocado 17-7 en este minuto parece que FlyQuest está repitiendo lo que ha pasado en el primer partido están básicamente uf en la llorada de Froggen están remontando están remontando una partida futura que parecía imposible y están llevándola una vez más al late game por cierto echemos una ojeada a cómo va ese tercer partido entre Immortals y Fenix One a ver si podemos echar una ojeadita sobre lo que está pasando porque el partido yo creo que habrá empezado sí pero todavía va muy lento así que nada fuera siempre el Depex y Evans pues les ha costado empezar oye les ha costado una barbaridad empezar o estoy flipando bueno claro pospartido pausa previa Pixivans bueno es normal es la LCS bueno a Norteamérica les gusta mucho el rolito de pospartido gráficos 3D explicar todo las rotaciones con la pasta que han invertido tienen que justificarla luego en el streaming y lucir y de hecho lo hace muy bien es muy bonito el streaming norteamericano Kai que se va nivel 17 ha perdido bastante vida y por cierto Future cuidado porque están rotando hacia la zona de los golems Eiko Fox que tiene un plan de verdad al looper no paran de hacerle cosas no sé cuántas ultimates ha tirado Tamken solo para intentar ir a por Kennen esta vez sin tanto acierto se va a hacer bailarín y mazo helado para terminar a build así que bueno ya sabemos los 5 ítems que va a tener Kennen dentro de nada no creo que le quede mucho la verdad porque lleva 335 minions le saca casi 100 a Vols ahora mismo está High por la zona acaba de espotear a Akkadian le gasta al lado al Kyria yo creo que Eiko Fox el Nashor ya lo tenía que haber hecho 3 veces sí están como muy lentos les cuesta mucho esta etapa del mid game High que ay 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 madre mía que roto está Tamkench el Tartel solo arriba va a llegar a la torre de Inhibidor también va a llegar a la torre de Inhibidor Eiko Fox Future parece que va a ser Inhibidor por Inhibidor sí y looper que tiene el teleport por si en algún momento tiene que ir a defender no sé cuál va a ser no va a intentar ya no Inhibidor por Inhibidor ahí está pues nada que hace Kate uy se la ha jugado mucho no va a ser Inhibidor por Inhibidor ¿por qué no va a tirar el Inhibidor de Will Tartel? no lo sé se estaba quedando me imagino que sabe que va a aparecer Looper ¿cree que puede aparecer Kenner matarle uno contra un y que después es Nashor para Eiko Fox? pero Tristano ha tirado muy rápido el Inhibidor no sé sí el call es muy malo creo que simplemente Will Tartel lo ha optado por lo seguro es cierto que si aparece Kenner te va a matar pero no sé ya tiene el Bailarín además le queda mazo helado pues nada muy rentable para Eiko Fox han abierto ya la base han abierto la partida y ahora el siguiente objetivo es ese Nashor el siguiente dragón además me estaba fijando que es el de nube el último elemental que todavía nadie lo está mirando así que el dragón anciano quizá ni aparece esta partida porque bueno pues va a tardar bastante entre que solo hacen y demás están pingando muchos pings en la zona Nashor hombre sería el tercer dragón de viento para Eiko Fox que para al final para rotar tres es una auténtica barbaridad yo creo que no está mal hacérselo pero ¿cuánto tiempo lleva ah vale digo ¿cuánto tiempo lleva Kalyan con esta build? o sea ¿qué está pasando? no se va para base ahora no se va para base no se va para base porque FlyQuest ha iniciado este barón Nashor y teleport de Looper puede acudir Kennen en la zona pero parece que FlyQuest quiere fortar en el 5-4-5 el equilibrador que es bueno le obliga a Froggen a flashear aparecía también la redención ojito con Akkadian lo puede robar no lo consigue se lo ha quedado Rengar se lo ha quedado Moon Nashor para FlyQuest puseando abajo lógicamente Kennen ojito porque le ha cortado el back of balls le ha cortado el back of balls y está por la zona Kade se va a dar la vuelta a FlyQuest se va a llevar posiblemente el inhibidor Kennen quien para Will Turtle salta con todo se da la vuelta a Froggen pero Tristana pega una auténtica barbaridad salta Akkadian pero se va a morir shutdown para él eso sí inhibidor que se lleva a Luper y ojo porque los timers de muerte son muy altos sí pero Luper la lía aquí sí Luper la lía aquí creo que tiene que venir otro más aquí aquí tiene que venir alguien más balls con el Nashor igual le aguanta bastante no tiene equilibrador no tiene equilibrador que le da con Faze ¡oh! lo ha matado Luper tiene que ir abajo Luper tiene que ir abajo con todo o van a perder la partida travesía bisal de Tamkench el lenguetazo que es bueno Luper que no lo ve claro y se va a va a kear puede ser el GG para FlyQuest puede haber tercera partida liada brutal de Froggen debería ser el GG para ellos que no va a llegar demasiado tarde Tristan ha tirado las torrentas muy rápido que es la primera aparece Luper va a intentar lo imposible intenta pegar con todo la tempestuza es buena pero está completamente solo aparece Key también solo queda el Nexo puede caer ahora mismo Wiltrater pegando le van a pegar al Nexo Ball se queda y se lo llevan Ball se queda y se lo llevan victoria para FlyQuest qué liada de Froggen muriendo ante Hai ha perdido esto EcoFox Mon acaba de ganar esta partida wow están flipando wow EcoFox ahora mismo que nos vayamos a tercera en esta serie es muy triste o muy bien o sea muy feliz lo digo para EcoFox a ver desde luego los equipos de Norteamérica en cuanto a nivel de juego cerrar partidas hay un problemón en la región pero a nosotros nos viene muy bien porque es más show o sea Luper ¿por qué no has seguido? es que con Nashor te aguanto una barbaridad ya pero si te vaqueas pierdes o sea de hecho ha aguantado más de lo que creía EcoFox casi hace el milagro defender el Nexo o sea pero si te vaqueas pierdes casi seguro bueno y si te quedas realmente tan bien si no hubiese muerto Froggen ahí defendía de hecho EcoFox sin problema sí le ha liado mucho Froggen y después bueno claro Luper iba muy fedado tiene una buena tempestad aparecía Keith pero solo han quedado Lemonation y Balls menos mal que el Nexo estaba tocado porque si no no lo tiran oye muy importante para Fleck es salvar esta partida porque la tienen imposible sí bueno y se quedaban últimos con un FedEx One que quizá gane Mortals de hecho vamos a conectar con ese partido a ver cómo ha empezado están en Pix aún sí sí que duran los Pixivans sí que duran los Pixivans como hacemos tantos futuros quizá no nos damos cuenta pero duran una barbaridad los Pixivans son 10 o 12 minutos de partida los Pixivans que dice McClub Pixivans sí dice como todo junto lo hacen en una palabra dice los Pixivans los Pixivans parece Pixivlinders somos los Pixivans acaba de salir la tercera temporada sí pues mira acaba de salir ahora mismo como que me apetece irme a casa verlo uno de los grupos que tengo con mis amigos se llama Piquimiscas no voy a comentar tampoco de dónde viene ni nada pero bueno que me han dado el aviso ahora acaba de salir ahora mismo pero se habría anunciado te imagino ¿no? sí ah vale vale te imaginas que es una sorpresa hola falta también la tercera en Arcos por salir sí 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 que creo que ya no estará ¿no? el protagonista no no es su biografía tampoco es un spoiler es como la vida de Chechu un señor que se muere con 10 años pues ya sabes lo que va a pasar todo el mundo se muere ahí está bueno ¿qué más dará? se han ganado ¿qué más dará? se han ganado se han ganado esto pero no o sea el early game de Akkadian es un 11 sobre 10 es para ponértelo en vídeo y saber cómo aprovechar una ventaja que te han arreglado a la jungla pero ¿qué más darás? si has perdido es que después has perdido la partida muy buenas jugadas del jungla de Ecofox es que cuando vas también en la jungla de verdad aunque tengas mucho daño en la setup y no sé qué y tienes a Kenny y a Talia y lo que tú quieras hace daño sí pero aunque se hubiese hecho daño Ecofox tiene unos problemas para cerrar partidas y jugar el equipo espectacular no hay will que te lo solucione pero si haces daño como que tienes muchísimas iniciaciones mucho más fáciles porque un objetivo lo vas a bustear súper rápido con Talia, Reksa y Jin y por cierto el lado azul ahora para FlyQuest sí tiene el buen draft bueno han ganado todos los lados rojos o sea que tampoco ya en realidad en esta serie 100% buen ritel el lado rojo sí 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 completamente así que vamos a ver qué pasa la tercera partida FlyQuest que tiene la oportunidad de como mínimo empatar a Phoenix One si ganan su tercer partido y además quedarse cerquita de los equipos que están peleando por esa sexta séptima plaza tercer partido muy importante el que tendremos ya sabéis que después además también damos el Team Liquid tengo que estar en la pelea por abajo de hecho Team Liquid si gana FlyQuest el tercero y si gana y si gana Phoenix One se queda último sí difícil que ganen así el G pero ahí está tendría que ganar hoy Team Liquid y ya estaría bien no sé por qué no juega Inori la verdad bueno Reynover es Reynover al final pero bueno cuando juegas con un equipo que te saca tanta diferencia no sé sácalo no pierdes nada mira hoy Giants ha visto ganado muy fácil y ha jugado Shaw ¿ha jugado Shaw en los dos partidos? en la segunda la primera ha jugado Jacob Troll ha jugado Thresh jugado Thresh y en la segunda ha salido Shaw que la verdad es que también es bastante bueno de hecho Giants o sea ese podría ser el equipo de la Superliga con Ruin y ya está sí y con Mini Troopax además se entiende para la perfección claro del mismo país amigos jugando desde hace bastantes meses sí bueno hoy ha comentado Antonio por Twitter que él está casi seguro que van a entrar en la LCS porque está viendo el trabajo que están haciendo en la casa y dice que es espectacular tienen contratados a un par de de personas coreanas para de alguna manera bueno darles consejos sobre lo que es bueno Minakel y sus ayudantes cómo es un equipo cómo lo hacen allí darle consejos bueno guiarles por el buen camino básicamente es un poco los profesores y los que les ayudan más allá de lo que es el entrenador analista jugar y demás exacto Minakel y sus chicos la verdad es que Ruin espectacular es bueno Ruin bueno el único top lane así que que ha yo a top 1 de West haciendo demasiado y demás que ha sido capaz de contener a Dandan en el split pues sí Dandan que es el mejor de origen con diferencia ese chico tiene bastante futuro la verdad pero bueno ya veremos qué pasa origen jungla medio si me dices que es de un equipo de segunda te lo creo sí mira que hicieron buen clasificatorio pero claro llegas a la challenge y todo es diferente y ahora que estamos viendo repeticiones que quizá no nos interesan tanto aunque esto sí Valquius Prinsima oh muelan los auto attacks estos híbridos de Corky la verdad están bastante guapos bastante mucha desgracia ha tenido aquí Ecofox porque Froggen ha muerto de milagro sí y bueno pues aquí en esta situación ya lo ha visto muy fácil FlyQuest se baqueaba también Looper sabían que no podían defender casi hacen la épica primera torreta en Exo que ya caía Looper que llegaba muy 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 tarde iba a salir Keith dentro de tres segundos iba a llevar una triple pero no iba a ser suficiente para que Ecofox consiese defender la partida la gráfica de oro que es espectacular de hecho casi ha ganado FlyQuest sin ganar en oro o sea 965 de diferencia sí que podía haber sido perfectamente y otra vez Froggen muy flojo para lo que es Froggen en el baremo de Froggen ha jugado de cuatro pero el que más daño la partida Rengar ha ganado la partida yendo 1-4 y haciendo menos daño que los supports madre mía sí lo que dices todo es daño brutal y no sería la primera vez ni mucho menos que Nenea gane un equipo que tira al Nexo yendo por detrás en oro pero bueno mientras hablan estos dos vamos a ver qué está pasando en el Immortals contra Phoenix One hombre si siguen en Pixie Vans sí que duran mucho los Pixie Vans espero que no espero que ya estén en partida y no de hecho buena acción incluso ojito con Mike Young va a entrar a por estos picuchillos Flash de Xmith y van a por Mike Young puede haber primera sangre ¿quién se la va a llevar? Ryu se la queda malas noticias para FlyQuest Valkyrias ofensivas le va a sacar el destello posiblemente cuidado con la bomba no no va a llegar la bomba de fósforo primera sangre para Ryu otra vez Mike Young con Nidalee sí se la han dejado abierta vamos a ver la que jugada bomba de fósforo para evitar a Paul Belter Mike Young que está invadiendo los picuchillos Xmithie que le iba a spotear Paul Belter que tenía la rotación más rápida pero estaba bastante tocado tenía que utilizar el cura en el midlaner de Immortals otra bomba de fósforo que impactaba Xmithie aquí que se iba a flashear Flash también por parte de Mike Young se iba a quedar muy muy tocado el último vasco de Ryu le daba esa primera sangre y aquí en top pues otro Renekton contra Klet Flame como siempre jugando este tipo de campeones vamos a ir también mira ahora nuestro stream a ver que nos están comentando empieza ganando Fenix One la tercera partida anti-Immortals estamos viendo no hay mucha diferencia en el marcador de oro volvemos a tener de hecho un quirky contra Taliyah otra Rek'Sai que no hay que acostumbrarse a verla en todas las partidas de hecho el que ha desaparecido un poquito es Lee Sin sí Lee Sin no ha desaparecido un poco la gente ha preferido a Lee los campeones que más o menos tienen las mismas características se han muerto se han muerto los lobos o que ha pasado aquí sí o ha flasheado o no no tiene flash no me había fijado que le había matado los lobos no sé si ha sido antes o ha sido ahora o ha sido ahora no le ha dado la kill a nadie por lo menos madre mía está bufada la jungla dos partidas dos kills del entorno madre mía madre mía de verdad es que lo den ya es espectacular es que es espectacular esa gente bueno pues nos vamos a ir a una pausa tercera entre el equipo de Eco Fox y también FlyQuest a ver qué hacen tercera importante entre ellos FlyQuest que no sabemos cómo ha ganado pero ha ganado así que tercera volvemos ahora chao chao Axie ok I'm going to go take his Raptors porque lo importante es jugar hasta la victoria Orange te da la mejor experiencia de gaming la velocidad de la fibra simétrica de 500 megas y el invencible Asus GL553VD con tarjeta Nvidia de 4 gigas y procesador Intel Core i7 sé el héroe en todas tus partidas y empieza a disfrutar sin límites y si eres uno de los 200 primeros llévate además el pack PC Gamer de regalo